Este es el increíble avance que ha tenido la línea 3 del Cablebus de Santa Fe. Con poco más de 5.5 kilómetros y 6 estaciones, así avanza su obra. Si deseas conocer más información de esta obra, te invito a que veas mi video completo en mi canal de YouTube SNT Movilidad Urbana. Te estaré esperando.